Bueno, creo que fue algo de pequeño, aunque nací en esta ciudad de Cartagena con tanta invasión cultural, es una ciudad muy colorida en cuanto a la cultura entonces creo que me llamó más la atención un poco más por el lado de los sonidos rockeros del sonido anglo, que lo mismo de acá, aunque amo mucho la música de mi tierra y lo sabemos también tocar y todo ¿Cómo son las fusiones de pronto de tu música cartagenera, caribeña, hacerle una fusión con música de latin jazz que le estás influyendo? Porque es que no solamente los pases que haces con tu guitarra y la banda no solamente son rockeros anglosajones, sino que le metes algo de jazz, algo de latin y mucha música de rock en español Sí, yo creo que lo importante es eso, que ante todo llevamos la identidad de nosotros marcada a pesar de que es rock, lo importante para nosotros es demostrar que es un rock latino que eso somos, como cartageneros tenemos muchísimo sabor en muchas cosas y eso es muy fácil de expresar por el lado artístico Explícanos el nombre de la banda, del porqué, de a dónde sale este nombre Tansioneris que también es el nombre artístico tuyo Bueno, ok, el nombre de la banda como tal, el Easy para nosotros significa un doble C a la vida en realidad lo que nosotros queremos hacer con este trabajo es mostrarle a la gente un lado muy positivo de las cosas siempre con la mentalidad arriba, siempre sin importar las cosas que pasen siempre pensar en que las cosas tienen alguna solución y siempre podemos ir para adelante sobre todo ¿Todos los integrantes del grupo son cartageneros? No, solamente está Charlie en los teclados y estoy yo baterista y bajista son de Bogotá y están aquí viviendo un tiempo estábamos trabajando en Bogotá llevamos como unos 10 años yo he llevado 10 años viviendo en Bogotá este proyecto lleva 4 años en realidad pero a partir del contrato con Bourbon Street vinimos acá a hacer una temporada vamos a ver hasta cuándo y llevamos aquí unos 2 meses y medio aproximadamente ¿Hace cuánto ustedes están reunidos? ¿Hace cuánto ustedes tomaron la decisión de reunir el grupo? ¿Y por qué lo unieron? Bueno, la idea principal era no dejar morir el proyecto por nada del mundo entonces surgió esta oportunidad de estar acá en Cartagena yo hablé con los muchachos, hicimos una reunión y vimos que por el lado, por decirlo así, financiero funcionaba estar acá y aprovechamos eso para poder seguir trabajando juntos ahora estamos trabajando en una nueva producción a partir de este disco entonces que espero que que toda la gente tenga la oportunidad de tenerlo en sus casas en su computador, en su iPad ¿Proyecto venidero? ¿Presentaciones dónde? ¿Fuera de aquí de Cartagena? Sí, bueno, algo de lo que hemos hecho de pronto hemos hecho giras nacionales hemos estado tocando al lado de bandas mexicanas como Panda una banda alemana hemos tocado con artistas colombianos como Kraken como Superlitio en un mismo escenario y bueno, y ahora estamos aquí en el Bolón dando todo lo mejor de nosotros para siempre crear un ambiente de fiesta muy chévere y bueno, ahorita solo concentrados en la grabación y obviamente lo que vaya saliendo a donde nos quieran llevar a donde nos quieran invitar por supuesto ahí estaremos Este es nuestro primer trabajo discográfico se titula ¿En qué lado estás? ¿En qué lado estás? es un llamado a toda la gente para que sea una mejor sociedad no una sociedad destructora sino constructora con lo que hablamos y lo que decimos y eso es todo aquí está para todos ustedes F-Hazy es una banda cartagenera que está como siempre en Bournemouth Stream en Cartagena en el lanzamiento del nuevo menú que está mostrando Cartagena al mundo ¿Qué tal amigos de La Cosa? Nosotros somos Easy Rockman y queremos mandarles un saludo a todos ustedes para que se queden en sintonía y nadie se mueve